Gracias por ver el video. Bueno, ya vamos a empezar de una vez. Hoy día voy a tocar el tema de la numerología andina. Este es un tema muy complejo, así que voy a tratar de resumirlo de un modo muy simple. Así que vamos a empezar. Se ha colgado creo la máquina. Gracias. 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 De otra cosa. Gracias. 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 Para empezar vamos a leer el libro de Copacabana de los Incas. Bueno es la crónica del frayle Baltasar de Salas del año 1625 donde la orden Agustina viajó al altiplano y se topó con unos ancianos que han narrado la historia de sus antepasados donde se cuenta una versión andina de la Biblia del Génesis y el Éxodo. Gracias. Es una versión andina donde Adán y Eva habrían nacido en el altiplano solo que ahí se llamaban el Huñata y la Huiraca. Oye en este libro o esta crónica mejor dicho se narra una versión andina de la creación. Esto ya lo hablé en el video de Copacabana de los Incas. Allí yo conté los días de la creación y estos días curiosamente cuadran con la numerología andina. Ahora van a entender esto. El primer día es el Nairuru. El Nairuru es el día del ojo. El día en que se creó todo. El universo estaba en desorden. Y cuando apareció el gran ojo, todo el caos en el universo se ordenó. Con el poder de su ojo y de su brazo, el universo tomó forma y se ordenó. Era el brazo y el ojo del Huñayakiri, el dios eterno. Ese es el primer día, el Nairuru, el Nairauru en Aymara. El día del ojo. El segundo día es el Paruru. El día de los dos verbos. El día en que se crearon las aves, los palacios. Bueno, mejor dicho, los palacios. Es que en simbología andina las aves se asocian a las construcciones. Eso lo hablé en el video de Arquitectura Inca. Donde la mayoría de arquitectos incas llevaban nombres de pájaros. Como Hualparimachi, Caya Conchoy. O sea, la arquitectura se asoció a las aves. Por eso el segundo día yo la asoció también a las aves. Por eso eso cuadraría con esta creación andina. El tercer día fue el Kintsuru. O el Kemin Airu Uru. En este día se crearon las plantas y los baluartes. Y ya saben que en simbología andina las plantas se asocian a la serpiente. Y ese sería el número tres. O sea, se asocian el número tres con las plantas. El cuarto día era el Pusuru. O el Pusiaru. O el Pusuraru Uru o algo así. Bueno, no sé mucho Aymara, pero hasta donde se tiene que ver con el soplar, el viento. Porque en este día el Buñayakiri influjo su soplo divino, ¿no? El perpetuador, el soplo que da vida. Y en este día se crearon las estrellas. Y ahora, ¿por qué lo asocio a un jaguar? Es que acá tenemos que usar la filología andina. La técnica de los anagramas o metatesis. Porque jaguar, jaguar en guaraní es, ¿no es cierto? Es jaguar. De ahí viene la palabra jaguar. Pero jaguar es el anagrama de Guaira. Guaira es el viento, ¿no? El soplo. Y ahora esto que tiene que ver en la mitología china. Donde hablan de los cuatro dioses de los puntos cardinales. El dios Byaku es un dios tigre. Y este dios tigre lo asocian al viento. Ese es el tigre viento. Por eso yo asocio también esto, ¿no? El cuarto día con el felino. Y el número cuatro es el número del felino. Eso ya lo expliqué en el video anterior, ¿no? De los números felinos. Yo les expliqué que uno de ellos sería el número cuatro. Así que sigamos. El quinto día era el Pisiaruru. O Pisciru, ¿no? El día de las pocas palabras. El día en que se crearon las aves y los peces. Este día para... Yo lo asocio un poco más a las aves, ¿no? Porque ya van a ver más adelante. El número cinco tiene que ver mucho con las aves. Pero el que tenga que ver con los peces tiene otra explicación. Porque... Algo que todavía no voy a explicar acá es que la mayoría de números andinos son duales. Significan una cosa y otra al mismo tiempo. O sea, tienen dos conceptos opuestos. Porque acá parece que las aves representan la vida y los peces representan la muerte. O sea, un mismo número encierra los dos conceptos. Esa es la famosa dualidad andina, ¿no? Pero eso lo voy a explicar en un video cuando hable específicamente del Yananting o la dualidad. Que no quiero confundirlos acá. El sexto día se llama el Soxturo. O el Soxotá, ¿no? Cuando el Guiñayaquiri gritó Soxotá y los animales, los cuadrúperos, los reptiles se levantaron. Ese día también se creó al Guiñata, el primer varón. Es el día de las bestias. Y por qué tiene que ver con una bestia. Eso lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Por último, el séptimo día es el Pakayuuru. El día de los dos pimpollos. O sea, Guiñata y la Huiraca. El día que fueron expulsados del Kusiata, ¿no? La versión andina del Edén. O sea, el número siete parece que tiene que ver con el hombre y la mujer. Porque el número siete es un número dual. Bueno, en realidad todos los números andinos son duales. Pero especialmente el número siete. Es la luz y la oscuridad. El día y la noche. El hombre y la mujer, ¿no? Lo masculino y lo femenino. Y esos serían los números según la crónica copacabana de los incas, ¿no? Que sería desde el punto de vista cosmogónico, mitológico. Como los números cuadran con la simbología andina. La numerología andina. Ahora vamos a ver unos ejemplos más concretos. Antes de empezar voy a revisar el chat. Ya. 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 Hace rato me estaba esperando. Sí, me he demorado mucho. Disculpen. Ya les dije que he estado bien ocupado estos días. Entonces. Está Urpi. ¿Cómo se dice? Yo sé. En quechua. Se dice. No cae achani. Oye. Simplemente. Achani. Yo sé. Ya. Ya. Cristina. Solo sales. Está conversando con Urpi. De Alonso. Soy Aymara. Supongo que alguno es quechua. Ya. Sí, sí voy a hablar de Aymara y quechua. Después si han estado esperando mucho tiempo. Ya. Sí, ya le respondió. Bien. ¿Te parece que cusco es una palabra de una ave? Es que la palabra cusco tiene varias traducciones. Significa perro, significa gato, significa búho. Eso lo hablé en el video del cusco ombligo del mundo. Si quieren pueden revisar ese video. Ya. Siguen conversando. Sí han estado conversando. Bueno. Al menos. Algo han hecho mientras es. Cargaba el video. Bien. Sí. He tenido problemas. Bien. Ah, ya. Pusaña de soplar. Bien. Sí. Sabía que tenía que ver con el soplo. Y eso que no sé mucho Aymara. A ver. Vamos a. Vamos a continuar. Ya. Ahora voy a explicarles la lógica numérica en el quechua. Y esto ya lo hablé, ¿no? Y hice dos videos explicando esto. El número cero yo lo asocio a la lechuza. Porque en quechua chusa significa cero, vacío y lechuza. O sea, el número, el símbolo del cero sería la lechuza. Para los incas. Y el número uno tendría que ver con el búho. ¿Por qué? Porque uno se dice juku. Y ese término juku se parece mucho a juku. Que es una forma de decir búho en quechua. Y su sinónimo de juku es tuku. Tuku es todo en quechua y también significa búho. Chusa, mientras tanto, significa, ya les dije, no, cero, vacío. Nada. Lo curioso es que estas dos aves son de la misma familia. Los estrígidos. En inglés no diferencian entre búho y lechuza. Los dos le dicen ovul. Y en ese video de las creaciones andinas yo expliqué que los andinos no diferenciaban el uno del cero. Que para ellos este número era el mismo. Y esto va a tener que ver cuando hago un video sobre mecánica cuántica. Donde el número uno y el cero son el mismo número. Algo relacionado a la onda y partícula. Pero eso es un poco complicado explicar ahorita. Pero esa es la lógica de los andinos. No es que no conocían el valor del cero. Sino que ellos lo entendían de otra forma. Eso me he dado cuenta revisando las palabras que he hecho. Porque revisando varios diccionarios me he descubierto que chusa se traduce como búho. Y juku, tuku, había tenido un significado lechuza. O sea, estos dos nombres se alternan. Como diciendo que el uno y el cero es el mismo número. Aunque cambian de valor. Eso va a servir de clave para el quinto video de la matemática inca. Ahí sigamos. El número dos yo lo asocio a los panes. ¿Por qué? Porque en quechua iscay es dos. Pero ese iscay tiene la palabra kai. Kai en aymara es pan salado. Y el pan está hecho de harina. Digo de maíz. Y el maíz tiene que ver con las aves. Eso lo voy a explicar más adelante. Pero yo lo asocio al número dos con el pan. Porque el pan es un símbolo de vida. Eso también lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. No, ese es el símbolo del número dos, el pan. Luego el número tres es el quinto. ¿No? Las tres hojas de coca. Porque eso también lo he explicado en videos de filología andina. La mayoría de términos asociados a plantas tienen la palabra ki. No, ki. No, ki. No, ki. No, ki. Ki, na. Malki. O sea. El número tres tiene que ver con las plantas. Y esto se da en el japonés. Donde... Donde ki es... Significa árbol. En japonés. Y... En inglés, tree. Es tres, pero tree es árbol. O sea, otra asociación del árbol con el número tres. O sea, las plantas. Y... Kinsa es tres, ¿no? Empieza con ki. Y hasta... Yo la he encontrado en un libro de matemática inca en quechua. En ese libro dice que en una variante de Ancash 3 se dice quima. O sea... El quinto es una hoja... Es un conjunto de tres hojas y tiene la palabra ki. O sea, prácticamente el número tres... El símbolo del número tres son las plantas. Y ese sería el número tres. El quinto. El número cuatro tiene que ver con el felino. ¿Por qué? Porque en una variante quechua... No de Cusco, sino de... De la Sierra Central. Eh... Chuscu es cuatro. Y chuscu tiene la palabra uscu, ¿no? Que es el gato montés. Y ese sería el número cuatro, ¿no? El felino. Luego el número cinco. Se tendría que ver con las aves. Específicamente con la perdiz pisaca. No de ahí viene pisaj como si fuera un anagrama de pisca o otra forma de decir... Este perdiz es pisaca. No es como decir pisca, pisaca, pisaca. Es como un juego de palabras. Y en la... En el manuscrito de Huaruchirí... Hacen una constante referencia al número cinco. ¿No? Donde... El dios Pariacaca. Que es un dios ave. Porque Pariacaca viene de Paria, Acaca. Paria, creo que era Gorrión. Y Acaca es el carpintero andino. Este dios ave habría nacido de cinco huevos y halcón. O sea, se hacían el número cinco con las aves. Y ese sería el símbolo del número cinco. El ave. El número seis. Tiene que ver con una bestia. ¿Por qué? Otra vez recurriendo a la filología andina. En el video donde hablé de la filología Runasimi. Yo dije de que hay letras equivalentes. No. En este caso la S y la Che son la misma letra. Por eso decir Michi o Misi o Mishi es lo mismo. O Suku con Chuku. Ambos significan gorro. Sombrero. Entonces... Sohta y Chohta es la misma palabra. Sohta es número seis. Y Chohta significa monstruo. Bestia. O sea, el número seis tiene que ver con una bestia. Y el famoso 666. El número de la bestia. No. O sea, ese es el símbolo. Más o menos he elegido un animal mitológico para representar el número seis. Y eso sería Sohta o Chohta. El número siete tiene que ver... Yo en el video de los números felinos yo dije que tiene que ver con el gato. No solo porque dicen que el gato tiene siete vidas, sino porque el gato es un animal dual. No por eso en el ejemplo del gato de Schoringer usan al gato para representar el doble estado de vida y muerte. Porque ya les dije, el número siete es un número dual. Representa la luz y la oscuridad. Porque Kanchis no es siete en quechua. Pero Kanchis tiene la palabra Kan. Kan en quechua significa resplandor, luz. Y ese chis parece que tiene que ver con chis, sino que es dormir. En referencia a la noche. Sé que suena muy simple, pero ya van a ver que más después se explica mejor. Pero para mí el número siete es un número dual. Y yo uso al gato para representar ese número. Porque el gato es un animal dual. Que está vivo y muerto. Puede estar en dos mundos al mismo tiempo. Es bien interesante. El número ocho lo asocio al árbol. ¿Por qué? Porque Pusaj es ocho. Pero Pusa significa... Es el nombre de un árbol, ¿no? La Pusa. De ahí viene la famosa Pusanga. Que es un afrodisiaco hecho de una planta. Pusa, pero Pusa en verbo. Pusai significa guiar. Y Pusaj significaría guía, ¿no? Esa es otra forma de analizar la numerología andina. O sea que el número ocho se asocia con la guía. Como que el número ocho es el número maestro o algo así, ¿no? Vamos a seguir con el número nueve. ¿Por qué tiene que ver el dios Kong? Porque nueve es Is Kong. Is Kong. Igual que el número dos, Is Kai. Que sería el número de la vida. Is Kong sería el número de la muerte. O el número en que acaban las cosas, ¿no? Por ejemplo, el embarazo de una mujer acaba en nueve meses. O sea, ya van a ver en la siguiente diapositiva. Se va a explicar mejor esto. Pero yo uso el número, el dios Kong. Para representar el número nueve, ¿no? Que sería un número felino. Porque ya acaban, ¿no? Las numeraciones ordinales de solo un dígito acaban en nueve. Y luego siguen los dos dígitos que sería el diez. Es como decir que acá acaba, ¿no? El gato representa el final. Lo que acaba. Y luego empezaría de nuevo con el número diez. Que sería el jaguar. ¿Por qué? Porque chunca incluye la palabra onca. Que es jaguar. ¿No? Y eso también se da en el puquina. En puquina es kata. Es diez. Y incluye la palabra kata, ¿no? Que en otro video expliqué que tiene que ver con el gato. Ahora digo, no les quiero complicar porque cada número es dual. Solo les voy a dar un ejemplo, ¿no? La palabra chunca también incluye el término unca. Que es otro nombre de un árbol. O sea, el número diez es reptil y felino al mismo tiempo. Pero eso es un poco complicado de entenderlo. Pero ahí están los ejemplos. Esto señala la lógica del quechua. Ahora vamos a ver la lógica del aimara. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido. El cero es la lechuza, chusa. Tuku o juku, el búho, es el uno. Kai o iskai, el pan, es el dos. El quintu, el quinza, la planta, es el número tres. Chusku, el gato, es el cuatro. De ahí dicen, no, más o menos han dicho cuatro pelagatos. El cinco, la pisaca o pisca, es el cinco. El número seis es chocta o socta, no, la bestia, el monstruo. El siete es el kanchis, el kanchis o el siete, no, el felino, dual. El ocho es el árbol, pusa, pusa. El nueve es el yoskong, no, del iskong, nueve. Y chunca, el diez, el jaguar. No, espero que les haya quedado claro. Ahora vamos a ver la lógica del aimara, que es casi parecida. Vamos a empezar con el número cero. Cero en aimara se había dicho moroco, moruco, moroco. Pero que es moroco en quechua, moroco en quechua es una piedra redonda. Eso me dijo mi amigo Sergio Huanca. No, por eso dice, incluso existe un corte de pelo llamado corte moroco, donde te cortan el cabello en forma circular. Esta forma del círculo haría referencia al número cero, que lo representan como un círculo. Y esto lo he descubierto justo ahorita, mientras armaba las diapositivas. El número uno, que es maya, en aimara, parece que tiene que ver con el quechua mai. May en quechua había significado piedra, piedra de batán, algo así, piedra de moler. Y prácticamente acá te da a entender que el cero y el uno son piedras. Y se repite la lógica que les estaba diciendo en el quechua, de que el número cero y uno son el mismo número. Así como en el quechua la lechuza y el búho son el mismo animal. O sea, son la misma especie animal. Acá en aimara, la piedra y el... O sea, las dos piedras representarían... O sea, los dos son piedras, o sea, los dos son el mismo número también. Y eso te está diciendo en aimara. Como ambos son piedras, te da a entender que el cero y el uno son el mismo número otra vez. Y eso es algo que creo que recién la matemática actual está comprendiendo. Por eso lo voy a detallar en el quinto video sobre matemática inca. Ahorita no los quiero confundir, pero vamos a seguir. El número dos, que sería paya, tiene que ver con las aves. Porque hay varias aves que piensan con pa en aimara o en quechua. Por ejemplo, está pajpaca, que es una especie de búho. Está el pana, que en aimara es el nombre de un pato. Y hay más, ¿no? Ahorita no lo puedo recordar todos. Walpa tiene la palabra pa. En fin, ¿no? No lo tengo bien claro, pero estoy casi seguro de que tiene que ver con las aves. El número dos, paya. El número tres sería igual que en el quechua, ¿no? El quinza, el quinto, las hojas de coca, las tres hojas. El cinco, el igual cuatro, sería igual, ¿no? El gato. ¿Por qué? Porque pussy en aimara es cuatro, pero se parece al inglés pussy, que significa gatito. Incluso se parece un poco a la palabra pisi, que en aimara es gato, ¿no? Claro, suena un poco simple, pero es lo que tengo hasta ahora. El número cinco sería igual, ¿no? El pisaca, pisca, la perdiz. Porque en aimara también se dice así. Aunque hay otros que dicen que cinco se dice calco, ¿no? En ese caso sería el perro. Porque calco tiene la palabra alco, que sería el perro, ¿no? Pero bueno, aún no está comprobado. El número seis sería igual, ¿no? Porque en aimara también dicen sohta, seis. Pero hay otros que dicen que calco también sería... Si calco es cinco, y usando la lógica del aimara donde el maya es abrevia ma, podría ser ma calco, ¿no? Eso dice mi amigo Sergio, ¿no? Quizás pudo haber sido malco, en realidad, la palabra para decir el seis. Porque parece que el aimara ha sido influenciado por el quechua y se ha perdido el aimara original. Y posiblemente el número seis habría sido el malco, el cóndor. En aimara un alco es cóndor, ¿no? Pero bueno. Y ya usando esa lógica tendríamos que pacalco, que es siete en aimara, sería pacalco. Paca es el águila y alco en quechua es el perro. O sea, pacalco es el perro alado. Y eso sería el número siete para los aimaras, ¿no? El perro alado. Y también sería un número dual, igual que el quechua. Porque el perro es, ya les dije, ¿no? Que se vincula a la muerte. Y el ave se asocia a la vida. O sea, el número siete es un número dual. Por eso digamos, ¿no? Otro número maestro. El ocho sería igual, ¿no? Porque es quinsa calco. El árbol con el perro, ¿no? Pero no tenía una forma de cómo representar ese número en una sola imagen. Pero también se asociaría a las plantas. El nueve tampoco lo tengo bien claro porque... Tunca en aimara es diez. Y tiene, no, el lunca, que es el jaguar en quechua. Pero ya tunca es nueve. He tratado de pensar cuál es la lógica de esto. Eso tiene lógica si lo vemos desde los números romanos, ¿no? O sea, pacalco sería dos y cinco. Quinsa calco sería tres y cinco. Y atunca sería diez menos uno. Y ese ya parece que tiene que ver con Ia, ¿no? Quizás, ¿no? Por eso lo he puesto como un jaguar que brilla. Pero bueno, eso es lo que tengo hasta ahora. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora van a ver que toda esta lógica se cumple en otros ejemplos. Vamos a seguir. A ver qué sigue aquí. Ah, ya, los catorce incas. Bueno, en este caso solo voy a mostrar a diez. Van a ver que los nombres de los incas, por alguna razón, el orden en que han aparecido, siguen una lógica numérica. Por ejemplo, yo en el video de los nombres de los catorce incas, yo dije que cada inca se asociaba a un animal totémico o dos. En este caso, Mancocapa o Malcucapa sería el cóndor gavilán, ¿no? Desde la versión Aymara. Donde el cóndor sería el ave de la muerte y el gavilán sería el ave de la vida. Porque las águilas salen al amanecer y los cóndores se posan al atardecer. No, simbólicamente, ¿no? Entonces, Mancucapa sería dual, ¿no? Igual como les dije, ¿no? Como los incas se veían el uno y el cero y como un mismo número. De ese mismo modo, veríamos que Malcucapa sería el uno y el cero. El principio y el final. El alfa y el omega, ¿no? Algo parecido a lo que decía Jesús. El principio y el final. Eso sería Malcucapa. El segundo inca, Sinchirroca. El término Sinchirroca, como les estaba diciendo, que el dos tiene que ver con el maíz. Esto tiene que ver con el Sinchirroca. Porque Sinchi es el nombre de un maní, ¿no? El Satchainchi. O sea, el término Sinchi incluye el término Inchi. Que es un maní. Y el maní, en cierta forma, se asocia, ¿no? A las semillas. Igual que el maíz. O sea, yo lo asocio de eso, ¿no? Claro que Roca también es el nombre de una planta. Sí, el Cactus. Pero el Cactus parece que no es una planta totalmente reptil, ¿no? Como tiene púas. Parece que es una planta felina. Algo así, ¿no? Es lo que más o menos estás tratando de deducir. Pero sí, el término Sinchi, que incluye Inchi, sería una referencia a las aves. No porque las aves se asocian al maíz. No solo porque lo comen, sino porque en esa misma palabra. La palabra para maíz en quechua es Sara. Pero Sara incluye el término Ara, que es el guacamayo. O sea, eso sería más o menos, ¿no? Vamos a seguir. Ahora, Yoke Yupanqui tiene que ver con el 3. Porque Yoke no solo significa zurdo o izquierda. Yoke es el nombre de una planta. Un árbol. Por eso, Yoke Yupanqui se asocia al árbol. Y ya les dije, ¿no? Que el número 3 se asocia a las plantas. Los árboles. Por eso cuadra, ¿no? O sea, el tercer Inca. Tiene que ver con el número 3. No, es curioso. Ahora, lo que no cuadra acá es el Inca Maitacapac. Porque si él es el cuarto Inca, él debería estar asociado al felino. Pero no es así. Porque su nombre se vincula a Chacapa, es de Gavilán. No, y Maita, dicen que significa explorador. Que es una habilidad de las aves. Es algo así como el Gavilán explorador. Aunque podría haber una posibilidad, ¿no? Como les dije, que May es piedra de moler. Y la piedra es un símbolo de muerte. En los aztecas. También los incas. También lo explico más adelante. Podría decirse que el cuarto Inca es dual. Y eso también tiene que ver con el 4. El 4 también es otro número dual. Eso es lo que no quiero confundirlo. Es que una amiga de Ecuador me dijo que allá en Ecuador hay un árbol que se llama la Tawa. Pero Tawa, en quecho, es árbol. Ya digo, es 4, ¿no? O sea, no cuadraría. Se supone que el 4 es un número felino. Pero parece que el 4 es un número dual. Felino y reptil al mismo tiempo. Por eso. Pero... Acá está lo que les decía, ¿no? Como han visto, el video ha empezado mal. Ha habido un problema. Y justo porque es el cuarto video. El cuarto número 4 es un número trágico. Por eso. Parece que para que no le pase algo malo a este Inca. Parece que su nombre lo han asociado a las aves. ¿No? Para que... Si lo asociaran al felino, le iba a ir mal. Y que las leyendas cuentan que a este Inca lo secuestraron de niño. O sea, que tiene una infancia difícil. O sea, pero... Algo así. Ya van a haber masas más adelante. Esa sería la lógica de por qué su nombre se asocia más a las aves. Que al felino. Que se asociara al felino sería una vida trágica. El número 5 es... Igual, ¿no? Con capa y upanqui. Capa. El ave. Y les dije que el número 5 se asocia a las aves. Se acuadra. Ahora, Inca roca... No, ahí está el árbol. La planta. En la crónica de Guamampo Madayala dicen que Inca roca se tornaba en otorongo. Y otorongo es un felino, ¿no? O sea, una bestia. En cierta forma así cuadra, ¿no? No lo tengo bien claro, pero... Hasta cierto punto cuadraría. O el número 6. El número 7 este sí cuadra porque es... Yaguarhuaca es el jaguar. Es el dios jaguar. Su nombre significa el jaguar divino. Pero según las crónicas, la historia de este Inca dicen que él ha tenido un... Un trágico final. Porque al final se dice que los Kuntis, el Kunti suyo lo asesinaron. Bueno, eso dice... Eso lo he llegado a leer en un libro de historia. No sé si será totalmente cierto, pero... Si fuera así, ahí cuadraría, ¿no? Porque el número 7 también es un... Es un número trágico. A pesar de que es un número dual. Parece que si lo usas mal, te puede ir mal, ¿no? Hay que saber usar los números. Entonces... Eh... Solo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en... Dicen que la música heptafónica, o sea, de 7 sonidos... Es... Es negativa. El... Un... Una hoja de... Un hojabón solo se puede doblar 6 veces. Si la intentas doblar 7 veces, dice que explota. Hay un video donde intentan doblar una hoja 7 veces usando una prensa hidráulica. Y el papel termina explotando. O sea, como que el 7 es un número trágico también. Y eso sería, ¿no? Más o menos... Y cuadra con el Inca Yaguarhuaca. El séptimo Inca. El octavo Inca no lo tengo bien claro. Porque supuestamente tendría que ver con una planta. Pero él se asocia al planeta Saturno. O a la Vía Láctea. Pero esto cuadraría en cierta forma. Porque según José del Arriba Güero. Hay un libro donde él menciona que el tótem de Huiracocha era el Amaru, el dragón. ¿No? Y el Amaru, de cierta forma, tiene que ver con el Restil. Y el Restil tiene que ver con las plantas. Como les he dicho, el 8 se asocia a las plantas. O sea... O sea que más o menos sí cuadra, ¿no? Y el noveno Inca Pachacútec. Como les dije, es el número 9. Es el número en que acaban las cosas, ¿no? Y acá más o menos... Es algo que su nombre se tiene que ver con el perro. Porque es Pachacú. Chacú es un perro cazador. Perro a la nudo. Pachachacúcuti. Algo así como el... Perro de Guerra Solar. Algo así, ¿no? Ese sería su nombre. Perro. Y más o menos cuadra. Porque según Guamán Pomayala, dice que en su tiempo se desató una terrible hambruna. Hubo guerras. O sea, fue una época trágica. Y así... Pachacúti también es el nombre. Pedí una profecía Inca. Que ocurre cada 500 años. En el que el mundo se destruye. Se... Hace una catástrofe. O sea, en cierta forma, sí cuadraría, ¿no? Porque el perro también tiene que ver con la destrucción. Por ejemplo, en la mitología nórdica. El lobo. Representa al Ragnarok, ¿no? Que es como su fin del mundo para los nórdicos. O sea, en cierta forma, cuadra, ¿no? Y por último, el... Décimo Inca, Tupac Yupanqui. ¿No? Que se asociaría... A las aves. Porque... El... Tengo en cuenta la historia... Pachacútec tuvo dos hijos. Amaro Yupanqui y Tupac Yupanqui. Primero nombró a Amaro Yupanqui. Pero Amaro Yupanqui dice que era un Inca muy pasivo. Que no... No le gustaba ir a las guerras. Que prefería estar en trabajos de agricultura, hidráulica. O sea, no servía para la guerra. Es por eso que él nombró a Tupac Yupanqui. Que era más... No, más... Más valiente, algo así. No, más... Más guerrero. Por eso dicen, ¿no? Que este Inca era explorador. Navegante. Y en otro video dije que la navegación tiene que ver con los felinos. O sea, que en cierta forma, cuadra, ¿no? Que Tupac Yupanqui sea el décimo Inca. El Inca navegante. Eso lo he explicado en el video de los Etruscos. El video anterior. Donde dije que la navegación se asocia a los felinos. Ya. Y esto sería la lógica numérica de los Dicincas, ¿no? No cuadrará al cien por ciento, pero parece que sí hay una lógica. O sea, es curioso de que se hayan organizado en esa forma. Y he estado viendo, no sé si será al cien por ciento, pero he visto la lista de los presidentes de Estados Unidos. Y el séptimo presidente era Andrew Jackson. Y Jackson significa hijo del gato, ¿no? Curioso. Quizás hay una lógica para el gobierno, ¿no? De que tienen que seguir la numerología para gobernar. Si no es el número exacto, ese presidente va a fracasar. Pienso que puede ser así, ¿no? Sería una aplicación de la numerología andina. Y parece que los Incas sabían esto y así que no elegían al Inca al azar. No, por lo visto no lo elegían al azar. Tenía que ser un número preciso. Con ciertas cualidades precisas para que gobierne en ese momento. Preciso. No. Es curioso que cuadre. Sigamos. Ahora, en la crónica de Akakor. Este libro es escrito por Karl Brugger, un periodista alemán, que le entrevistó a Tatum Kanara, el príncipe de los Uga Mongulala, que se cree que es una tribu que vive en el Amazonas. Es una larga historia, pero en este libro comentan de que... En las costumbres de Akakor mencionan de que los signos más importantes son el de la vida y el de la muerte, representados por el pan y por el agua. Después dice, sobre una fosa, sobre una loza de piedra, labrada vía pan y una fuente de agua, los signos de la vida y la muerte. Es lo que yo les decía, ¿no? De que el pan se asocia a la vida y el agua se asocia a la muerte. Y yo les dije, ¿no? Que el agua se asocia al felino. El dios Kong es el dios del mar. El dios felino. Y los vasos en Tiahuanaco les ponen cabezas de pumas. O sea, el vaso... El vaso es el recipiente donde se pone el agua. Se representaría el vaso, sería un simbolismo del agua. Y ahora, en el diccionario de Diego González Yolguín, que me pasó a mi amigo Sergio Huancá, he encontrado la palabra puruncu. Puruncu lo traducen como vaso grande. Y puruncu incluye el término uncu, ¿no? Que es... Yo pienso que es jaguar porque aparece en oturuncu. Ahora... En el Inti Raimi tienen un ritual en el que comen el zanku, que es un pan de maíz con sangre, y beben la chicha. ¿No? Que es una bebida de maíz. O sea, es un ritual dual. Parecido a la Eucaristía. Y acá está lo que decían, ¿no? El número dos se asocia al pan. Y el pan se asocia... O sea, el número dos se asocia a la vida, porque... La vida surge de dos personas, ¿no? Un hombre y una mujer. Para producir a un nuevo ser. Y el número nueve sería el número de la destrucción. No el número del felino. En que todo acaba, ¿no? El parto de una mujer acaba en nueve meses. O sea, la gestación acaba en nueve meses. Todo acaba en nueve. Es un número en que acaba. O sea, sería como la muerte, ¿no? Es un símbolo. O sea, pues se puede decir que el Iskon es el número de la muerte. Iskai es el número de la vida. Y estos serían sus símbolos, ¿no? Y esto también me olvido mencionar en el video de... Bueno, sí lo he mencionado, pero no dije el nombre exacto. Del dios Pacha. O sea, en la versión romana, el dios Pacha es el dios Baco. O Bacchus. ¿No? El dios del que sostiene un... Un plato y una... Y un laurel, creo. ¿No? Un... Una vid. Una planta. O sea, sería una versión moderna del dios Kong, ¿no? Que sostiene una cabeza decapitada que representaría al agua. Porque Uma en Quechua es cabeza, pero en Aymara es agua, ¿no? Y Chucky sería la lanza, ¿no? Que parece que tiene que ver con los... Con las plantas. Porque Yoki también había significado cuchillo. Pero también significa árbol. Y eso es lo que me descuadraba. Yo pensaba que el cuchillo era un símbolo felino. Pero bueno, es como lo siguen, ¿no? Es cuestión de dualidad. No... Es un poco confuso entender eso. Pero bueno, esos serían los simbolismos del número 2 y el número 9. Y esto más o menos aparece en... En el este. En... En el cuento Peter Pan. Peter es la piedra, ¿no? Pedro. Pie, piedra. Y pan es la... Es... Representaría al pan, ¿no? Y la que es la vida. O sea, la piedra... En la mitología azteca, que ya voy a hacer un video sobre eso. El... Menciona de que la... Un símbolo del espíritu o el alma. Ojo dicho, el alma. Se representa por una piedra. Dicen que a los muertos en la cultura azteca les ponían una piedra en la boca. Que iba a representar a su alma. Y los incas querían algo parecido. Por ejemplo, las zapachetas. No sé si han visto en los caminos. Dejan unas... Unos conjuntos de piedras elevadas. Que dicen, ¿no? Que es para buena suerte. Dicen, ¿no? Para tener un buen viaje. Y me he puesto a pensar, ¿por qué hacen eso? Lo que hacen es esto, ¿no? Parece que... Estas piedras simbolizan su alma. Por eso dicen... Las creencias antiguas mencionan de que... Cuando uno viaja, tiene que tener cuidado, ¿no? Porque puede que la tierra te agarre. Un mal espíritu parezca y te... O sea, aparte, te puedes morir. O sea, pero llevar una piedra... Es como usar un sustituto de tu alma. Al llevar esa piedra... Tú te aseguras que no... No te van a agarrar tu alma. Si no, esa piedra simboliza tu alma. Y al colocarla ahí, tú te aseguras de que... Tu alma se ha quedado ahí y no te agarra a ti. O sea... Por eso yo... Yo tengo también esa costumbre, ¿no? De... Cuando viajo, yo me llevo una piedra. O dejo una piedra. Y hay varias personas que tienen esa costumbre. Es una costumbre netamente andina. Parece que esa es la explicación, ¿no? No lo hubiera podido entender si no leía ese libro sobre la cultura de los aztecas. Que ya voy a hacer un video sobre eso. Es el siguiente video después de este. Ya les voy a detallar más cosas ahí. Acá también, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Jesús en la Eucaristía decía... Yo soy el... La vida y la muerte. El pan y el vino. O sea, el pan... Sería... La vida. Número dos. Y el vino. Sería el agua, la bebida, ¿no? El felino. Es como decir que Jesús era el... El ave y el felino al mismo tiempo, ¿no? El alfa y la omega. El principio y el final. Igual que mal cucapa. Y parece que eso se explicaría la famosa piedra filosofal, ¿no? Es una piedra, pero... Esta piedra tiene la cualidad de darte riqueza y vida eterna. Los cuales son atributos del... Digo, del ave, ¿no? Parece que... Más o menos podría... Por ahí estaría la clave de la famosa piedra filosofal. ¿No? Y esto es... Siguiendo la lógica andina. De los aztecas. Y eso es por eso, ¿no? De que Peter Pan era inmortal. Nunca envejecía. Parece que esa es la clave, ¿no? Ahí era el equilibrio entre la vida y la muerte. Entre el simbolismo del felino, canino... Con el de los aves. Por eso... Toda esta simbología, ¿no? Para mí esto es bastante interesante. Y me ha tomado mucho tiempo entenderlo. Pero creo que ya lo estoy descifrando poco a poco. Y... Y está presente en todo, ¿no? Ahora van a ver. Ah, por ejemplo. En Guamampo Mayala también hace esta lógica numérica. Sigue esta lógica numérica. Cuando él hace... Por ejemplo, vamos a empezar de nuevo. A ver. Cada vez que él habla de los cuatro suyos, siempre los muestra en orden. No, no es aleatorio. Siempre sigue este orden. Lo primero muestra al chincha y suyo. ¿No? Que es un felino con... Ahí está el capitán Huamanchawa, ¿no? Siempre sigue este orden. Primero los chinchas. Luego los antis. Pues los collas. Y por último siempre los kuntis. Chinchas serían los felinos, ¿no? Porque en su escudo aparece un cóndor, un halcón y un... Y un felino que sería... Bueno, unos dicen que es un león, pero... En realidad es un puma, ¿no? Porque... Bueno, hay quienes... Bueno, es un poco complicado hablar de eso, ¿no? Porque muchos van a decir, no, pero... Si no existían leones en América, ¿no? Pero bueno. Es lo más... Que podía ser pegó a Guamampo Mayala en esa época. En fin. El número dos. Ya les dije, ¿no? Tiene que ver con el reptil en cierta forma también. Por eso es que en su escudo, del anti suyo, aparece... Una serpiente. Y también está vestido de plumas, ¿no? Que serían una referencia a las aves. Y cuadra más o menos con... Lo que les dije del número dos. El número tres también cuadra, ¿no? Porque las plantas también se asocian a las aves. Y al reptil, ¿no? Si se fijan, el capitán del colla suyo... En su brazo izquierdo está sosteniendo una... Una vara con una serpiente enrollada. Claro. Yo le he pintado para que se note mejor. Es... Prácticamente esto es un esculapio. Tiene una vara. Tiene una media luna. Una pluma. O sea. Y ese es el tercer, ¿no? El tercer suyo. El colla suyo. La palabra colla significa planta medicinal. O sea. También se asocia a las plantas, ¿no? Y ese es el número tres. Cuadra. Con la numerología andina. Y por último, el conti suyo. Que está ahí el capitán Malco Mouyo. Tiene una lanza y una espada, ¿no? Que son símbolos felinos, en cierta forma, también. Dice el número cuatro, ¿no? El cuarto. El cuarto suyo. El conti suyo. Conti suyo. Que tiene la palabra con. Que es el dios felino. Parece que hay dos felinos. Yo estoy sospechando de que hay dos tipos de felinos. Parece que los chinchas son un tipo de felino. Y los contis son otro tipo de felino. Es como si uno fuera terrenal y el otro fuera estelar. Algo así, ¿no? También no lo van a descifrar, pero. Algo así creo que es esto. No. Siempre muestran ese orden, ¿no? Van a ver. Si ven la crónica de Guamampo Mayala. Siempre pone este orden. Nunca está el conti suyo primero. O esto. Siempre es ese orden. Primero los chinchas. Los antis. Los coyas. Y los contis. Siempre en ese orden. Van a entender que Guamampo Mayala. También seguía la numerología andina. Y ahora. En cuanto a que el número cuatro es un número trágico. Que ya han visto, ¿no? En el video. Casi no sale este directo. Porque ahí tenía problemas para grabar. Ha habido un problema. Y justo desde el cuarto video. Bueno. Parece que algo ha hecho mal. Mi amigo Sergio me comentó. De que él tuvo un sueño. Donde le dijeron. De que el Tahuantizuyo había fracasado. Porque lo habían dividido en cuatro partes. Como el número cuatro es un número trágico. Es por eso que fracasó. Bueno. Eso es un sueño que él me comentó. Que tuvo, ¿no? Lo cual podría tener mucha lógica. Aunque María Rostorovsky sospecha. De que hubo un quinto suyo. El Coyisuyo. El Coyisuyo. O Colesuyo. Aunque yo pienso que se asocia al Colibrí. Pienso que no. Porque en Aymara Juli. Cuyi es Colibrí, ¿no? O sea, la región del Colibrí. Quizás hubo un quinto suyo. Más, ¿no? Que estaba más o más por la zona del Coyasuyo. Entre el Coyasuyo y el Contisuyo había un quinto suyo. Pero bueno. Esto solo lo menciona María Rostorovsky. No. Quizás si hubiera sido. Si se hubiera oficializado que eran cinco. Quizás no hubiera colapsado. Pero es una referencia. Que el número cuatro es un número trágico. Y esto también yo les puedo mencionar. Bueno. Eso lo voy a mencionar al final mejor. Ahora. Esto también se da en la cultura popular. Por ejemplo. ¿Por qué no hacen volver al futuro cuatro o la película? Todo el mundo está esperando volver al futuro cuatro. Todos quieren ver volver al futuro cuatro. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque parece que si hacen el número cuatro. La cuarta parte va a fracasar. ¿Por qué creen que solo generalmente hacen trilogías? Nunca hacen tetralogías. Es que el número tres es el número de la victoria. Número de la vida. Número del éxito. Por eso no dicen que el 33 es el número maestro o algo así, ¿no? Por eso no hacen una cuarta parte. Si le hicieran fracasaría. Alguien podría morir o algo así, ¿no? En Japón la PlayStation 4 ha fracasado. Dicen que ha sido un fracaso tremendo. Que no podía superar a la PlayStation 3. ¿No? La cuarta. La cuarta. Y justo es el cuatro. Los cuatro pilares y le fracasaron. Por eso parece que la numerología sí funciona, ¿no? De que... Si no hubiera dicho eso, quizás no hubiera renunciado o algo así, ¿no? En Japón son más supersticiosos con esto. Saben que en Japón le tienen miedo al número cuatro. Por eso en los edificios no hay cuarto piso. ¿Por qué le tienen miedo al cuatro? Porque en japonés... La palabra así, que significa cuatro, también se traduce como muerte. Por eso no quieren... O sea, le tienen miedo a ese número. Y tanto que han creado otra palabra para decir cuatro, ¿no? El yon. Por eso dicen yon coma. Es una historieta de cuatro partes. Parece que lo mismo han hecho en el quecho, ¿no? Como no querían decir chusco, como tenía el gato. Han creado la palabra tawa, ¿no? Que supuestamente sería el nombre de un árbol. Porque tawa... Aunque tawa también significa marchitarse. No es una referencia a la muerte. Pero bueno, no. Es la dualidad andina. Que es tan complicada de entender. Vamos a seguir más ejemplos. Hay quienes han logrado salvarse del número cuatro. Por ejemplo, Star Wars se burló del número cuatro. ¿Por qué? Saben que la trilogía original era... No, Star Wars. Una nueva esperanza. El imperio contraataca. Y el retorno del Jedi. Esa era la trilogía original. No había ideas de hacer las... Las precuelas. Pero las precuelas las sacaron después. O sea, el número uno se convirtió en el cuatro. Y así se salvaron de... De decir que... O sea, porque oficialmente la amenaza fantasma debería ser la cuarta parte. Pero hicieron una especie de juego. Hicieron un... O sea, se burlaron del número cuatro, ¿no? Y se salvaron de eso. Aunque al final no les ha ido tan bien, ¿no? Porque esta trilogía no ha gustado mucho. No ha superado a la trilogía original. O sea, como que se han salvado de fracasar, pero tampoco tanto, ¿no? Han tratado de burlarse de la cuarta parte. El número cuatro. Esto también pasó en los videojuegos. Super Mario World oficialmente debería ser Super Mario Bros. 3. Pero... Digo, cuatro. Super Mario Bros. 3. Digo, cuatro, cuatro, cuatro. Porque primero salió Mario Bros. Pues Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 3. Y cuando salió la Super Nintendo tenía que salir con el título de Super Mario Bros. 4. Pero en vez de eso le pusieron Super Mario World. Y así como que se salvaron de poner el 4. Porque... Super Mario World ha sido un éxito total. No ha superado a los predecesores. Así que esa ha sido una forma en que se han salvado de la cuarta parte. El trágico número cuatro. Esto también pasó en los cuatro fantásticos. Las películas de los cuatro fantásticos no han tenido tanto éxito. Pero... Curiosamente, Stanley. Que acaba de fallecer hace poco. Se hizo famoso. O sea, su fama se disparó cuando... Creó los cuatro fantásticos. ¿No? Que... Paradójico. También las tortunillas han sido un éxito. Porque son cuatro y son tortugas. Eso lo voy a explicar cuando haga el video del Guaruchiri. ¿No? Dentro de la lista de videos que... Los próximos videos que voy a hacer. Ahí está. Voy a tratar la crónica de Guaruchiri. ¿No? También están los cuatro hobbits. ¿No? Del... Del Señor de los Anillos. Que también es otro éxito. Eh... Están los... Beatles. ¿No? Que eran cuatro. Y que tenían el corte de los felinos. ¿No? Aunque al final sí... Tuvieron éxito momentáneo. Pero después fracasaron. ¿No? Se murieron dos personajes. Pasó de todo. Ahora, retomando a la crónica de Akakor. Acá parece que sí se cumple eso de que el número cuatro es un número trágico. Porque... ¿Qué le pasó a la crónica de Akakor? El autor Karl Brueger fue asesinado. Si ustedes buscan un video donde vean la historia de... La crónica de Akakor van a ver que a este escritor lo persiguieron. Parece que tenía documentos que hablaban de que algo había en el Amazonas. Él tenía más datos. Y... Fue asesinado. ¿Pero por qué pasó esto? Porque él había dividido su crónica en cuatro partes. En cuatro libros. La crónica de Akakor se divide en el libro del jaguar. El libro de la hormiga. El libro del águila. Y el libro de la serpiente. O sea... Si no hubiera dividido su libro en cuatro, creo que no le hubiera pasado esto. Por eso hay que saber cómo usar los números. Ahora, Harry Potter es una obra maestra de la numerología. Pero no he logrado descifrarla al cien por ciento. Pero estoy sospechando de que sí en la lógica numerológica andina. ¿Por qué? Por ejemplo, están los siete libros. Para la piedra filosofal. La cámara secreta. La piscina negra de Azkaban. El cáliz de fuego. El... ¿Cómo se llamaba este? El orden del fénix. El príncipe mestizo. Y las reliquias de la muerte. En el Harry Potter, piedra filosofal, ya les dije, ¿no? Piedra. Cero, uno. ¿No? Y aparece un búho. Esto cuadra, ¿no? Con la numerología andina. Donde el búho es el número uno. Y también el cero, ¿no? Y en Harry Potter hacen constantes apariciones búhos y lechuzas. Y esto también cuadraría con los siete horrocruxes. Aunque tampoco les voy a descifrar, ¿no? Este es el anillo. El guardapelo. El libro. El... El vaso de Hufflepuff. La diadema de Ravenclaw. Nagini, la serpiente. Y Harry Potter, ¿no? El número dos. Parece que tiene que ver, ¿no? El número dos. Como es. Aparece una serpiente. Y la serpiente. De cierta forma, está emparentado con las aves. Porque las aves y los reptiles son la misma especie. ¿No? Entonces, parece que tiene que ver con el pan. Este número tres. No le he logrado. Porque no, ¿dónde estaría, no? El ave. Pero en el libro original aparece un hipogrifo, ¿no? Que supuestamente sería un ave. Así que más o menos cuadraría ahí. El número cuatro. Sí. Acá aparece, ¿no? El cáliz. El cáliz es el gato. Y es la cuarta película. O sea, el número del cuatro. Pero, ¿cómo se han salvado de fracasar? Porque lo han asociado al fuego. Han usado la dualidad. Parece que la dualidad es la clave para salvarse de la tragedia. Porque acá el fuego es el elemento del ave. O sea, es el gato y el ave. O sea, han usado dualidad acá. Y por eso es que, porque si, si, si siguiéramos la lógica del número cuatro. Esta película hubiera sido la más trágica. La que peor, la que hubiera fracasado. Pero, esta es la mejor película de Harry Potter, ¿no? Donde es más acción. Más todo. Todos dicen que esta es la mejor película de Harry Potter. Cuatro. ¿No? O sea, de algún modo han esquivado al poder del número cuatro. Pues está el número cinco. No la orden del Fénix. El Fénix es un ave. Y ya les he dicho que el ave se asocia al número cinco. ¿No? Y acá está una representación igual como ocho. Donde tienen un gorro de águilas. Parecido a la tiara. Luego, el número seis. No lo tengo claro, ¿no? Porque que será príncipe mestizo. Eso no me queda claro, ¿no? Pero supuestamente tendría que ver con la serpiente. Quizás tenga que ver un poco con el japonés. Donde Ryu. O en chino creo que Ryu es dragón. O sea, Ryu en chino es seis. Y en japonés, Ryu es dragón. Pero no, no me queda claro, ¿no? Y el número siete. Reliquias de la muerte, ¿no? El número siete tiene que ver también con la muerte. Es un número trágico también. O sea, lo han asociado de ese modo, ¿no? Es interesante. Ya haré un video específicamente sobre Harry Potter. Yo estoy seguro de que los que han hecho Harry Potter se han basado en la cultura andina para crear esto. Y todo su éxito lo deben a ello. Pienso yo, ¿no? Yo tengo esa teoría. Vamos a seguir. Ahora en el anime de Dragon Ball Super. La saga Dragon Ball... Bueno, obviamente no. Dragon Ball Super. El torneo de poder. Hablan de los doce universos, ¿no? Y cada universo tenía un símbolo. Qué curioso que el uno es un búho. El dos es un ave. El tres no me queda claro qué cosa es eso. El cuatro, como les dije, es un número dual. La espada sería el felino y la serpiente sería reptil. El cuatro tiene dos estados, ¿no? El estado de felino y el estado de reptil. El número cinco no me queda claro. Acá dicen que el número siete es un árbol, pero no, tampoco me queda muy claro. Acá tampoco. El nueve sí cuadraría, ¿no? Es un lobo. Y yo les dije, no, el lobo se asocia al final a la destrucción. El diez dicen que esto... Dicen que son músculos, pero a mí me parecen olas de mar. Y el mar tiene que ver con el dios Kong, ¿no? El dios del mar. Y el once y el doce no me queda claro. Pero el número doce, curiosamente, se parece al símbolo del roscopo Mochica, El Pacaz Namu, donde el mes de noviembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, octubre, noviembre. Los asocian allí, la luna. No sé, parece un poco. No, si les interesa pueden buscar esto. El roscopo Mochica. Donde yo soy Pong, la piedra. No, los que son abril, son fuego, yang, el sol, mejor dicho. Bueno, ya pueden buscarlo ustedes mismos. Ahí se los dejo. Y sigamos. Eso se da también en la cultura popular, también en los dibujos, en el anime. Esto lo voy a explicar más adelante en otro video, pero les adelanto de que el número cien tiene que ver con el perro. De ahí viene la película 101 Dálmatas. Los Dálmatas son perros y los desean el número cien. En el anime Naruto. Naruto se convertía en un zorro de nueve colas. No, el número nueve. Y su apellido Usumaki significa remolino. Y su símbolo era una hoja con una espiral. Esta espiral en la numeración egipcia es la representación del número cien. Y mi amigo Sergio asocia esta espiral a la cola del perro. La cola de los perros es en espiral. Como el perro calato o perro peruano. Acá está más claro, es un perro histórico. Tiene la cola en espiral. Parece que ese es un símbolo del perro. Número cien. Esto también, a ver vamos, acá tenía más datos. Esto también se da en el inglés. Por ejemplo, en inglés, hundred es cien, ¿no? Pero, ¿de dónde viene la palabra hundred? En alemán, hunt es perro. Y en inglés, hunt es cazador. Y red es rojo, ¿no? Es como decir el perro cazador rojo. Y lo asocian al número cien. Qué curioso, ¿no? Esto también cuadraría en el quechua. Donde pachach. Pachach es cien. Y pacha es tiempo. Y el tiempo para los cicas era circular. Entonces, es lógico que su símbolo sería un espiral, ¿no? Tiempo en espiral. O sea, incluso hay una... Esto es lo que se llama los cojnados. Pachach con pacha. Sería lo mismo que decir ciclo con ciclo. O sea, ciclo que cien. Y ciclo que es circular, tiempo cíclico. Se parecen, suenan parecidos. Igual que pachach cien con pachach. Digo, pachach es tiempo cíclico y pachach cien, ¿no? Espero que hayan entendido eso. Y en nombre de Pachacuti está eso, ¿no? Pachacuti sería el perro cien. Y acá están los números egipcios. Aquí ya les dije, ¿no? Que el número 10 se parece al símbolo de los chinchas. Pero esto ya lo voy a especificar en el siguiente video. En el último video de matemática inca. El quinto video. Y vamos a salir de aquí. Espero que les haya gustado este video. Gracias. 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 Voy a revisar el chat. Este video ha salido bien. Complicado injusto porque era el número 4. Vamos a revisar. Está cargando. Bueno, quería agregar algo, ¿no? De que esto del cuarto número sí se cumple. Porque, por ejemplo, yo técnicamente soy el cuarto hijo de mi familia. Y yo de... Eso lo mencioné en el video de... 40 datos sobre mí. Ahí yo dije que yo había nacido con soplo cardíaco. O sea que yo me he podido morir cuando era bebé. Y justo era el cuarto hijo, ¿no? El cuarto. Parece que hay que tener siempre cuidado con el cuarto hijo. Parece que es el que más enferma. El que puede tener más riesgo de morir. El tercer hijo, no, no. Es el hijo que va a salir siempre... Bien librado. O sea que va a tener suerte. Algo así, ¿no? Pienso que es algo así con los hijos. Hay que tener cuidado con el cuarto y el séptimo hijo. A ver, vamos a revisar esta. Ya. Los cuatro fantásticos de la selección peruana. Claro, bueno. Es un desastre. Nunca clasificamos con ellos. Es otro ejemplo, ¿no ven? Que sí se cumple. No, los cuatro fantásticos se van a fracasar. No sirven para nada de eso. Espero que les haya gustado el video. Y estos datos van a ser claves para entender el quinto video. Porque todavía no les he explicado cómo se dice cien, mil, diez mil, cien mil, un millón. Cómo se forman esos números. Estos videos que he hecho ahora van a servir para explicar eso. Porque les he hecho por partes. Primero les he explicado cómo era el cero y el uno. Después he explicado cómo era del uno al nueve. Después les he explicado el número diez. Y ahora ya, ¿no? Vamos a terminar con este. Con como se dicen los demás números. Pero eso va a ser en el quinto video de matemática inca. Y ese va a ser el último video de matemática. Porque mi amigo Sergio Huanca me ha dicho que no puedo hacer más videos. Porque... Por una cuestión de esta, ¿no? De que... O sea, tenemos que hacer... Es que esa información es muy avanzada para... Para decirla así tan libremente. Porque hay quienes lucran con esto. Y... Y... Podrían... Podrían robar la idea, ¿no? Porque... Mi amigo Sergio ha descubierto formas de cómo calcular. Con... La... La yupana inca. Les voy a enseñar lo básico, pero... Lo más avanzado todavía no... Eso va a ser... Si quisieran... Aprender eso. No les... Pueden ubicar, ¿no? Estamos acá en Arequipa. Y ahí sí, ¿no? Eso es algo más personalizado. Pero eso no lo puedo hablar. En mi hijo me recomiendo que no... Que no explique eso. Porque ahí puede haber gente que me robe la idea. Y cobran más que no. Porque hay gente que cobra demasiado por explicar esas cosas. No voy a decir el nombre, pero hay un matemático... Que cobra 100 soles por... Enseñar un curso. ¿No? De cómo se cuenta con... La yupana. Pero... No, todo el mundo... No creo que pueda pagar 100 soles por un curso así. Y yo que les quería enseñar eso gratis. En estos videos. Así que bueno. Espero que comprendan eso. Así que... El quinto video va a ser el último. Sobre matemática. Pero hubo algo así tocando... Videos asociados a números. Así que... No se preocupen. Y ya habéis visto, ¿no? De que... El video ha salido bien complicado. Por ser el cuarto video. Y bueno, ya... Ya vamos a terminar. Porque ya es muy... Muy... Temprano. En fin. Ah, bien. A ver si he olvidado decir algo. Mmm... Si, creo que he dicho todo Que siempre olvido algo Pero bueno En fin, espero que les haya gustado el video Y ya será Hasta una oportunidad Tupananchis, come on Tupananchis